Se despertó la niña Es la 1 y 36 de la mañana Acabamos de terminar El Whisper y Run La cabina mágica, ahí está Está espectacular No se siente nada Dentro de la cabina No se escucha nada, es decir Estás afuera y no escuchas lo que pasa dentro Nos tomó varias horas hacerlo Lo más difícil fue Poner el techo No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada ¿Qué vamos a traer speech? y componer la puerta que no lograba cerrar del todo y ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Prácticamente la puerta pesa más que todo que toda la cabina. La puerta tiene alrededor de como de 100 libras. ¿Esta me vamos a ver? Sí, si me dejas trancado. ¿No cierra eso? ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Está sintiendo un sonido de cajón, por supuesto, porque esto todavía hay que tratarlo. Hay que ponerle esponjas acústicas para que absorba el sonido. Pero está espectacular, espectacular está. Increíble. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa?